Gaviota llega a la empresa a presentar su entrevista muy hermosa con su vestido rojo, mientras Lucrecia está desesperada para que contraten ya mismo a esta secretaria. En ese mismo momento llega Sebastián a la empresa porque tienen una junta muy importante. Y a Gaviota en la entrevista al parecer le estaba yendo muy bien, pues dice que estaba loca por trabajar en esta empresa y cuenta su experiencia cuando estuvo en el exterior. Luego de salir de la entrevista, vemos que Gaviota se va a buscar al doctor Vallejo, pero la secretaria le dice que se está en una junta y que si será que le puede dar una tarjetita. Justo detrás de la puerta donde está esta señora está Sebastián. ¡Oh my God! Lastimosamente ese día Gaviota y Sebastián no pudieron encontrarse.